Hola a todos, aquí P.E.K.A. comentando y os traemos el unboxing de mi testa de navidad A ver, espérate. Abrele. Ayuda. Espérate. A ver el cuchillo. Gracias, P.E.K.A. A ver. Vamos a levantarlo tantito. Ahora. Ya. Espera. Aquí estás. ¿Qué? A ver. Ahora. Ok. Tachán. Nos encargarán. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos almendra natural. Almendra natural. Nueces moldadas. Combinado especial. Un curado. Queso García Vaquero. ¿Qué es esto? ¿Qué pone ahí? Eh... Gin. ¿Ginebra? Mmm. Un gin tonic. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Macapán. Ajá. Turrón picado. De chocolate con almendras. Ojojojojojojo. Es a la felicitación. O las veas. Que es algo estándar. Feliz navidad. Desmoldada. Desmoldada. Guau, papel. Yeah, papel. Cocktail. Ajá. Naranjas. Orejones. Son... Eh... Melocotones deshidratados. Jajajaja. Arándanos. Recubiertos de frambuesa con chocolate blanco. Papas. 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 Mmm. Vino. 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 Ohjojojojo. Más vino. Ohjojojojojo. ¿Qué toca ahora? Ohjojojojo. Cava. ¿Qué más tenemos por aquí? Pasan por las botellas. Jajajaja. Déjame. Vino blanco. Sí. Eh... No sé qué es eso. Nevaditos. Sí. Nevaditos. No sé. Ni idea. Avellana. Ajá. Iguelas. Ajá. Vita pop. Palomitas dulces. La abrazada ibérica. Ajá. Eh... El santo. Chocotitas. Ajá. No sé qué sea esto. Neces. Ok. Blancs. Torreznos. Eh... Chocolates y almendras. Bueno, almendras recubiertas de chocolate blanco. Puro y con chocolate. Más turrones. Turros blandos. Más almendras. Satchichón. Satchichón. Una... Whisky. Ohjojojojo. Y otra de cava. Pues nada. Esta ha sido mi cesta marideña. Espero que os haya gustado. Y gracias por la ayuda. De nada. Hasta ahora. Adiós. 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 Adiós.